¡Hola amigos de Cuarto Poder! Es un gusto que esté con nosotros. Estamos transmitiendo desde la capital Chiapaneca. Bueno, estamos empezando un nuevo mes, febrero. Y bueno, no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero Antonio Zúñiga. Antonio Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes. Así es, empezando el primer programa del mes de febrero, como tú ya mencionas. Y bueno, tenemos mucha información, tenemos un invitado especial el día de hoy, el coach Efren Ibarra, es el hit coach de Amazonas Chiapas, que próximamente en el mes de marzo van a tener actividad en la WFL y que se esperan grandes cosas de este equipo chiapaneco. Ya más adelante estaremos entrevistándolo, pero bueno, platícame con qué empezamos. Así es, Antonio Zúñiga, vamos a hablar de un deporte que acaba de llegar a Chiapas desde dos años y medio. Este se llama Flourball. Y bueno, va a llevar a cabo su primera copa, denominada Copa Cañahueca 2019. Pero vamos a ver la nota de qué trata este deporte. Se llevará a cabo el primer torneo de Flourball en las canchas techadas de Cañahueca el próximo 10 de febrero a partir de las 10 horas. Se tiene confirmada la participación de cuatro equipos, por lo que invitan a los clubes o escuelas a que se inscriban antes de la fecha mencionada. Dijo Teijo Bienola, entrenador de Flourball y organizador del evento. Expresó que se hará por primera vez un torneo de esta modalidad en Tuxla, con el fin de que las familias asistan y vean cómo se practica. Se tiene contemplada la participación de Flourball Tuxla Star, Flourball Tuxla Elite, Tuxla Trains y Beat Tuxla. El finlandés Teijo Bienola imparte clases los lunes, jueves y viernes en las instalaciones del Parque del Oriente y aseguró que si este torneo reúne más equipos, se podría conformar una liga. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Adrián Cisneros. Y bueno, te comento, Toño Zúñiga, este deporte, fíjate que tiene algo relevante. Teijo Bienola viene de Finlandia, este deporte se creó allá y fue un proyecto por la Federación Nacional de Finlandia que este deporte se expandiera en todo el mundo. Entonces, ellos tienen la acreditación de poder fomentar una liga a nivel nacional. Teijo Bienola comenta que ellos están autorizados para hacer una liga y se puede hacer una selección para que pueda participar en las Olimpiadas. Sin embargo, las autoridades competentes no le han dado caso a este deporte y por lo tanto dice que si no se lleva a cabo más torneos, pues mejor de qué sirve traerlo acá a Chiapas si no lo practican. Entonces, deciden mejor llevárselo a otro lado. Es algo lamentable porque, digo, es un deporte, es como el hockey. Sí, parecido al hockey. Sí, 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 claro. Pero es muy divertido también. Pero yo creo que empezando poco a poco puede ir llamando gente este nuevo deporte. Y bueno, los jóvenes atletas de aquí de Chiapas también están abiertos a poder experimentar en deportes o en ramas nuevas. Y será el 10 de febrero, ¿no? Sí, sí, claro. La fecha en la que se cumplió. Para que vayan, para que todas las familias asistan a este evento. Está muy divertido para todos los niños. Y bueno, este finlandés es muy bueno, ha practicado este deporte y ha ganado reconocimientos importantes. Probablemente el próximo lunes nos traigamos acá a entrevista en las instalaciones de Cuarto Poder para que nos platique un poco más de qué trata este deporte. Y bueno, es una información relevante para que practiquen este deporte nuevo que ya acaba de llegar acá a la capital Chiapas. Perfecto. Pues ahí está la información. Bueno, ahora pasamos al tema del Taiwando. Presentaron hace días la Copa Cañón del Sumidero, quinto triunfo. El titular de la Escuela de Taiwando Panamericano Calzada, Mauro Trujillo, lanzó la convocatoria para participar en la Copa Cañón del Sumidero, quinto triunfo, que se desarrollará el próximo 17 de marzo en las instalaciones del Centro Deportivo Panchón Contreras, ubicado a un costado del Estadio Víctor Manuel Reina. En el evento podrán participar atletas de cintas blancas hasta negras en las categorías infantil, juvenil y adultos, en las modalidades de formas, combate libre y psicomotricidad. Trujillo resaltó que la Copa Cañón del Sumidero ha tenido un importante crecimiento año con año y en esta ocasión esperan que la cifra de Taiwando Ines sea aún más elevada que la de la edición anterior. Por último, el titular de Panamericano Calzada agregó que habrá medallas y trofeos para el primer, segundo y tercer lugar, así como premios en efectivo, con tres mil pesos para el ganador, dos mil para el segundo lugar y mil para el tercero. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Ahí está la información, invitarlos a todos los taiwandoines que quieran participar. Este torneo va a ser el 17 de marzo, la Copa Cañón del Sumidero Quinto Triunfo en el Panchón Contreras. Para la gente que quiera participar, van a ver categorías infantiles, juveniles y adultos en formas, combates y psicomotricidad. Así es, también los cintas blancas están, bueno, reincorporando a este evento. Está muy, muy importante porque, bueno, acá en Chiapas sabemos que hay talento en esta disciplina. Sin embargo, este torneo es muy importante, el denominado Copa Cañón del Sur. Así es, para que el Taiwando que ha dado tantas glorias al Estado, bueno, seguir fogueando previo a las Olimpiadas, seguir fogueando a los atletas de este deporte de las patadas. Así es, Antonio Zúñiga. Bueno, nos cambiamos de información, vámonos a la Liga Municipal de Voleibol. Entrevistamos a la profesora Marta Ruth Flores Constantino y nos habla acerca de cómo está el rendimiento de esta liga a nivel estatal. Marta Ruth Flores Constantino, homenajeado por la Liga Municipal de Voleibol, profesor Alfredo Ovilla Martínez, para los campeonatos de Liga y Copa en este 2019, considera que la federación que dirige José Sarmiento Capito es una de las mejores en Chiapas por los buenos resultados que se han obtenido en los campeonatos regionales. Flores Constantino fue jugadora de la Liga OMA en los años de 1990 y 2005, en donde representó a Tuxtla Gutiérrez en las categorías juveniles y que también formó parte de la selección Chiapas. Asimismo, reconoció el gran trabajo que ha hecho el presidente actual José Dilberto Sarmiento Capito por su organización y la difusión que le ha dado a través de los medios de comunicación para que el certamen se dé a conocer y los equipos sean cada vez más en sus ediciones. La Liga lleva 40 años de existencia y fue fundada por el profesor Alfredo Ovilla Martínez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros. Ahí está la información con respecto al voleibol y aprovecho para mandar saludos a la gente que nos está viendo, a las personas, gracias por conectarse. Idalia Chandomí dice saludos, coach Efraini Barra, excelente entrenador, ahí está, muchísimas gracias. A Fabi Manrock, también saludos, muchas gracias. También ahí a Daniela Toledo, gracias por escribirnos a través de nuestra cuenta de Cuarto Poder. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Cuarto Poder. Así es, un saludito a los que nos ven en vivo y a todo color desde su teléfono o computadora. Bueno, vamos a seguir con la información correspondiente al tenis, invitan al Tapachula Open 2019. La Asociación de Tenis del Estado de Chiapas y el Club Campestre de Tapachula invitan al primer torneo de circuito de tenis Chiapas 2019, Tapachula Open, que se desarrollarán los próximos 1, 2 y 3 de marzo en el Club Campestre, ubicado en la carretera de Nueva Alemania, kilómetro 2.5 de dicho municipio. El evento contará con las categorías varonil A, B, B, veteranos, C, C, veteranos, D mayores, D menores, 10 y menores, tenis 10 y tenis 10 mini. Como requisito, los participantes deberán estar afiliados a la Federación Mexicana de Tenis y en caso de no estarlo, podrán afiliarse en el mismo momento de pagar su inscripción al torneo, la cual tendrá un costo de $400 pesos por la categoría A y $300 pesos para las demás categorías. En cuanto a la premiación, los organizadores del torneo entregarán un premio en efectivo de $30,000 pesos a los ganadores de la categoría A, $15,000 al finalista, $5,000 a los semifinalistas y $1,500 para los cuartos de final. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, continuamos con más información, vámonos con este reportaje que nuestro compañero Antonio Zúñiga nos preparó. Carolina Centeno es la número uno de su categoría. La chiapaneca Cintia Carolina Centeno Durán es una joven talentosa que desde pequeña ha sobresalido en el Taiwando y es uno de los pilares del Instituto Olímpico Internacional de Taiwando, Esperanzas Olímpicas, en el cual ha ido evolucionando y actualmente es la número uno del ranking nacional de la Federación Mexicana de Taiwando en la categoría adultos, menos 62 kilogramos. Me gusta la disciplina que tienes que poner, todo el esfuerzo que lleva, los torneos, me gusta mucho. Cuando salimos a competir, a pelear y las amistades que se hacen, todas las personas que conoces. Respecto a sus logros, la talentosa chiapaneca recordó que en el regional 2015 obtuvo una medalla de oro. Además de ese regional, Cintia obtuvo medalla de oro en la Olimpíada Nacional 2016, dos bronces en la Olimpíada Nacional 2017, una de oro y una de plata por equipos en la Olimpíada Nacional 2018, plata en el Open de Canadá 2018, bronce en el Open de México 2018 y oro y bronce por equipos en el Gran Slam del mismo año. El presidente del Orgullo de Esperanzas Olímpicas cuenta con aproximadamente 100 medallas en su palmarés, entre las que destacan las de Olimpíada Nacional, Open de México, Open de Canadá, Open Panamericano y Gran Slam. Acerca de lo que viene, para este año dijo que le tocará un cambio de categoría y en febrero tendrá un selectivo nacional, en marzo el estatal y por último la Olimpíada Nacional. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, como ya les mencionábamos al inicio del programa, tenemos el día de hoy la presencia del hit coach de Amazonas Chiapas, Efren Ibarra. Profe, coach, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Coméntenos un poco, coach, ¿cómo va la preparación de este equipo chiapaneco? ¿Cuáles son las rutinas que están llevando entre semana y qué es lo que se espera y qué es lo que viene para ustedes? Pues mira, las niñas se están preparando en gimnasio, unas rutinas de 5 de la mañana y las otras a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, algunas hasta el sábado llegan. Y en lo que es campo, nada más entrenamos lunes, martes y miércoles, ahí en el estadio, en el Samuel León Brindis, de 8 a 10 de la noche. Bueno, este es más o menos lo que estamos preparándonos, ya vemos en campo sistema ofensivo y defensivo para la inauguración, que es el día 16 de marzo, sábado 16 de marzo a las 7 de la noche en el Samuel León Brindis, contra el equipo de Mérida que es Rangers. Rangers de Mérida. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla algunas de las actividades que hacen estas jugadoras de Amazonas Chiapas en el estadio Samuel León Brindis, preparándose, coach, a todo lo que da en tanto campo y gimnasio, como ya nos mencionaba. Ahí estamos un ratito en lo que es el campo, ese entrenamiento ahí en el estadio, ese es de 8 de la noche a 10 de la noche, pues ya vemos un poquito el manejo de balón, ahí está nuestra coreback, Samantha Molina, a la cual le mandamos un saludo. Bueno, pues sí, estamos bien, tenemos la gente adecuada, tenemos ahí unas 3 niñas, 4 yo creo que sí están todavía peleando ahí el índice de masa muscular, el IMC que nos pide la WFL, pero creo que sí podemos salir adelante. Ahí esas son rutinas, ellas en el gimnasio, ellas dos que están ahí entrenan a las 5 de la mañana, de 5 a 6 y media porque entran a trabajar, una da clases a las 7 y la otra entra a trabajar a las 7. Y ahí es, este, driles de pies, estamos trabajando un poquito de todo, checando técnica y pues sistema de juego. Ok, ¿cómo ve a estas jugadoras? ¿Ya están a punto? ¿Todavía les falta? ¿Cómo las ve? Pues ya están, ¿no? Ya estamos, es más, creo que se nos hace un poquito largo esperar el mes y medio que nos falta para el 16 de marzo. Creo que tienen más ansias ya de jugar que de estar entrenando, a veces mucho entreno también se aburre, se pone un poquito monótono del día a día y como coach pues estamos variando los entrenamientos para que no sea lo mismo al diario, para que ellas no estén pues aburridas. Pero sí, las noto ansiosas, las noto con ganas, las noto que ya quieren jugar, ya quieren ser parte de WFL y pues empezar con un triunfo que es lo que esperamos, pues sería muy bonito para Chiapas y para nosotros. Así es, debutar, que bueno, ya se ganó aquí en casa en un amistoso, en un juego de exhibición contra Chitaras, debutar con una victoria, como dice, sería de ensueño para nosotros. Y bueno, platíquenos también, coach, ya visorió, sabe cómo juegan los equipos que están dentro de la WFL, ¿cómo son esos equipos? Pues mira, hemos visto videos ahí en sus páginas de cada equipo, pero prácticamente de una temporada a la otra muchas jugadoras cambian, o sea, o llegan nuevas jugadoras. Entonces, yo debo de pensar que los sistemas también cambian, ¿no? Sí, claro. De lo que trae un año al otro para que no te vaya conociendo. Entonces, no estamos muy confiados en lo que hemos visto en sus videos. Creo que sobre la marcha, al menos el primer partido, yo creo que el equipo que ajuste más, o sea, o que ajuste mejor sobre la marcha del primero, segundo, cuarto, pues se llevará el triunfo del partido, ¿no? Perfecto. Bueno, platíquenos también sobre el primer encuentro, a ver si podemos ver el póster, el primer encuentro de la jornada número uno que van a enfrentar, como ya mencionaba hace un momento, a Rangers de Mérida, Yucatán, este equipo que pues también se ha caracterizado, pues es un equipo aguerrido. Así es. El 16, exactamente 16 de marzo, a las 7 de la noche, sábado, enfrentamos a las Rangers de Mérida. Pues ya estamos con ansias, es un equipo que el año pasado quedó en quinto lugar, de la WFL. Entonces, creo que es algo muy bueno, porque en el segundo partido, pues vamos de visita y vamos a ver qué traen las campeonas, ¿no? Las actuales campeonas. Red Devils. Las Red Devils. Y de ahí, pues vamos a tomar parámetros de qué está hecho Amazonas y a qué podemos aspirar o qué podemos ajustar para tratar de pelear el campeonato. Perfecto. Bueno, ahí está en el póster, se ve a la gente que quiera asistir, asistir en esta próxima fecha al estadio Samuel León Brindis a las 7 de la noche, preventan los boletos, ahí están los costos, las entradas. Se espera, coach, que la afición del americano, del flag, asista, así como asistieron con Chitara. Claro, nosotros creo que va a venir un poquito más gente, porque después del primer partido, creo que el auge de Amazonas y el espectáculo que se dio ha llamado más la atención. Al principio a lo mejor fue un poco de morbo y ver si perdíamos o ganábamos. Yo creo que ahorita ya se asentó, ¿no? Ya la gente que llegó a ver vio fútbol americano y con un espectáculo, pues son niñas atléticas, entonces va a estar muy, muy bien. Les comento ahí que la preventa es importante ya que las entradas son más baratas y es con las niñas en sus páginas. Ah, perfecto. Ahí se comunican con las niñas, con cualquiera de las niñas de Amazonas, tendrán boletos para poder adquirir ahí sus boletos mucho más baratos. Dentro de la página de Amazonas Chiapas están los perfiles de las jugadoras. Exacto, ahí en la página de Amazonas Chiapas, ahí están todas las jugadoras, ahí tiene su fanpage cada jugadora y directamente ahí la pueden adquirir los boletos. Perfecto, bueno, ahí está la invitación para este partido que va a empezar el 16 de marzo aquí en el Estadio Samuel León Brindis, Amazonas Chiapas. A las 7 de la noche en el Samuel León Brindis, el 16 de marzo, arrancamos con la WFL aquí en Chiapas y esperamos que sea un partido, aparte del espectáculo, que ganemos. Así es, y bueno, por último, vamos a ver cómo está el calendario de Amazonas, qué le espera en la jornada 2 contra los Red Devils, las Red Devils. Después van a enfrentar a Chitaras el 4 de mayo, ya en el Estado de México. Exacto. Este equipo que ya es un viejo conocido para ellas, pero que no debe de confianza. Ahora vamos allá, entonces vamos a ver la altura, las complicaciones, o sea, no es lo mismo jugar aquí a viajar y llegar y jugar. Entonces creo que salimos primero a Toluca, donde están las Red Devils, y pues ahí vamos a tener el frío en contra. Yo creo que vamos a ir a hacer a San Cristóbal, vamos a ir a hacer un camping allá para que las niñas se aclimaten. Sí, sí, sí. Pero ya después nos toca Chitaras, luego recibimos aquí a Cancún, a las Patriotas de Cancún, el día 18 de mayo. Luego vamos a Cancún a jugar contra Patriotas. Ajá, le regresamos la visita ahora sí el 1 de junio. Luego vienen las Vaqueras de Monterrey, ese es un equipo también ya de los fundadores de la liga, con bastante experiencia y traen muy buen nivel de juego. Son las Vaqueras de Monterrey. Y cerramos visitando en Mérida, Yucatán, otra vez a las Rangers de Mérida, que es nuestro grupo más o menos. Ok, esto, mencionarle a la gente que nos ve en vivo, es la temporada regular de esta WFL. Inician en casa y cierran de visita. Les toca después de la jornada 1, coach, afrontar dos compromisos fuera de casa. Y creo que va a ser importante ganar esos dos compromisos. Sí, claro. O sea, creo que todos los partidos son fuertes y necesitamos dar todo para podernos ir afianzando en la tabla e ir peleando los lugares de calificación. Cabe mencionar que entre más arriba estemos, podemos recibir en casa a lo mejor alguna semifinal o una final. Entonces, sí tenemos que buscar los primeros sitios. Perfecto. Pues bueno, coach, ahí está la invitación de Freni Barra, Head Coach de Amazonas Chiapas para la gente que asista el próximo 16 de marzo a la jornada número 1, Amazonas de Chiapas contra Rangers de Mérida. Pues coach, mis mejores deseos para ustedes en esta WFL y esperemos que iniciemos con una victoria con el pie derecho como se debe. Claro que sí, gracias por tu invitación y pues cuando gustes, pues aquí podemos venir a informar sobre Amazonas Chiapas. Perfecto, gracias a usted. Y bueno, vamos a pasar a otra información. Vamos al Tocho Bandera. Piratas va por el liderato del Grupo A. Este viernes y el sábado se jugarán los partidos correspondientes a la jornada 16 de la rama varonil del Grupo A y B de la Liga Municipal de Tocho Bandera. En los campos sintéticos de Cañahuelca, el conjunto de piratas quiere dejar de ocupar el segundo peldaño y ahora buscará al primero, pero tendrá que derrotar a su similar de Kings en el compromiso más llamativo de esta fecha. El viernes 1 de febrero a las 19 horas Jabalís contra Mammoths, a las 20 horas Cuervos contra Black Panthers, a las 21 horas Kings ante piratas, a las 22 horas Shards recibe Avengers y a las 23 horas Delta contra Toros, el sábado 2 de febrero a las 20 horas Guerreros contra Piratas Junior, a las 21 horas Halcones contra Águilas Reales y para finalizar la jornada Charizar contra Zorros. Para Teo Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros. Y ahora nos vamos con el fútbol porque la familia y Brasil inicia la jornada 8 de la Liga Bonampac. Será este domingo 3 de febrero cuando inician las actividades de la jornada 8 de la Liga de Fútbol Rápido Bonampac, en donde Deportivo La Familia recibirá a Deportivo Brasil en punto de las 8 de la mañana en la cancha del Parque del Oriente Pañuelos Rojo. En otro compromiso Banco de Sangre recibirá la visita de Deportivo Milán en punto de las 8.50 de la mañana en un juego en el que los de casa llegan de perder 6-0 ante Universidad del Sur. En otros compromisos Deportivo Peñitas recibirá a Deportivo Real, Deportivo Juventus hará lo propio ante Deportivo Linces y cerrarán Deportivo La Coruña y Deportivo La Pandilla. Para Teo Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Bueno y ahí está la información local y ahora nos vamos con lo nacional, hoy arranca la jornada 5 de la Liga MX y hoy hay dos partidos, como dice una televisora muy popular de ahí, hoy es viernes botanero y bueno vamos a iniciar, se esperan unos partidos sin perder, por cierto el partido de Chivas se pospuso para el lunes ya que el domingo pues hay Super Bowl que por lo tanto el lunes se va a jugar a las 6.45 de la tarde para que no se lo pierda, Chivas va a enfrentar a Veracruz y bueno ahí está en el estadio Acron, vámonos con la tabla, empezamos hoy viernes 7 de la noche Morelia contra Atlas y Puebla contra Necaxa posteriormente a las 9 de la noche allá en el estadio Coutinho. Así es y el sábado abre actividad el América contra el Querétaro allá en el estadio Azteca a las 5 de la tarde, posteriormente León recibe en el No Camp al Cruz Azul a las 7 de la noche. Y luego el sábado también Tigres va contra Santos Laguna, un Tigres que se espera que ya tenga a su refuerzo el Titán Salcedo que ya esté debutando en la cancha, bueno este partido se va a llevar a cabo a las 7 de la noche en el estadio Universitario, igual también tenemos el partido de Tijuana contra Toluca, este partido que haciendo memoria Adrián, hace algunos años fue la final del fútbol mexicano donde el turco Mohamed le da el campeonato, su primera estrella a Chorros de Tijuana y es un partido que siempre deja marca. Así es y también va a haber partidos de la Liga de Ascenso, vámonos con los partidos de la Liga de Ascenso porque también hay actividad, por cierto Cafetaleros juega el sábado allá en el estadio Olímpico de Tapachula, vamos a ver los partidos porque abre la cartelera Tampico Madero contra Juárez, hoy a las 21 horas allá en el estadio Tamaulipas, posteriormente Correcaminos visita a Leones Negros, igual a las 21 horas en el estadio Jalisco. Ahí están los partidos, continuamos con Mineros contra Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México también que va a jugar el sábado, el sábado también se va a hacer presente el San Luis que es el actual campeón de esta Liga de Plata contra los Toros de Celaya, también Alebrijes va contra el Atlante y van a cerrar, van a cerrar Dorados contra Cimarrones, un equipo de Dorados que todavía es dirigido por Diego Armando Maradona y un Cimarrones que viene lastimado de la copa, viene lastimado también de perder con Cafetaleros pero que sin duda está de la mitad de la tabla para arriba y vamos a ver que quede par este juego que va a ser a las 9 de la noche en el estadio Banoro. Así es y bueno ahí la producción ya nos quitó la imagen, que rápido vamos por Dios. También Cafetaleros de Tapachula con los Cañeros también van a estar enfrentándose y con Dorados contra Cimarrones, esos son los partidos de la Liga de Aceres. Partido importante para Cafetaleros Adrián porque bueno Cafetaleros viene de una buena racha en la Liga y después entre que se tropieza y entre que sigue bien vamos a ver si ahora pueden levantar los dirigidos por Luis Fernando Soto que necesitan, están arriba del lugar número 8, necesitan ganar puntos para poder ubicarse, es muy temprano todavía pero para poder ubicarse en posiciones de liguilla y bueno también quien va a tener actividad el día de mañana sábado va a ser los Conejos de Tuxtla, igual ahí si podemos ver. También por cierto hay un nuevo refuerzo de Cafetaleros, se llama Daniel Ibañez de 23 años de edad. Sí, argentino. Argentino, nuevo refuerzo. Vámonos con Tuxtla FC que mañana juega contra Toluca en el estadio Víctor Manuel Reina a las 3 de la tarde. Así es, un equipo de Tuxtla FC que va bien, va con triunfos, va en los primeros lugares del grupo 2 y un Toluca que a pesar de ser filial de esta categoría de bronce pues también tiene jugadores importantes de cantera y que también algunos se han fogueado ya en la primera división y va a ser un duelo importante recordando que el torneo anterior Tuxtla visitó a Toluca y perdió allá en el Estado de México, vamos a ver si ahora puede cambiar esa historia. Por cierto, déjame decirte que el profe Cruz estuvo de visita, recorrió las instalaciones del Estado de Víctor Manuel Reina, estuvo acá platicando con los chicos de Tuxtla FC y el partido pasado Tuxtla FC perdió contra Real Zamora, sin embargo tiene buena puntuación y quiere clasificar para la siguiente ronda. Tuxtla FC es un equipo que aunque no tiene los reflectores del pueblo, sin embargo está dando buenos resultados. Y ahora nos vamos con el cierre de fichajes de la Liga MX. ¿Qué es? Ayer dos bombitas soltó ahí el América. Para tu América, a tu música. Para tu América. Bueno, la primera no fue tan bomba porque bueno, es un jugador que no tiene tanto cartel, no viene con tanto cartel como Nicolás Castillo, pero es Nicolás Benedetti. Pero lo denominan como el James Rodríguez de Colombia, ¿no? Así es. A ver si podemos ver las imágenes en pantalla, ahí está con su playera. El número 14 va a ser el mítico 14 de Rubén Zambuesa, es el que va a utilizar Nicolás Benedetti, este jugador de 21 años de edad, que ya es seleccionado de Colombia, juega como mediocentro ofensivo y también puede jugar por volante, por la izquierda y por la derecha. Un jugador joven que viene a México precisamente para poder ser visto por la selección Colombia y poder ser un habitual. Lo comparan con James Rodríguez. Vamos a ver si es cierto. No quiere él que lo comparen con nadie, él quiere hacer su propia historia y dice que viene a llenar el hueco de Diego Lainez y también el hueco que dejó Cecilio Domínguez que recientemente se fue al Independiente y ahí está Nicolás Castillo. Termina la novela por fin, Adrián, después de casi un mes que venía, que no venía, que quería más dinero, que quería ser el mejor pagado y al final de cuentas lo consigue Nicolás Castillo, 5 millones de dólares va a recibir anualmente este jugador, va a ser el mejor pagado de la Liga MX, 4.6 millones de dólares es quien tiene ahora a André Pierre Yenac de Tigres y ahora el mejor pagado va a ser Nicolás Castillo que por fin firma con las águilas del América. Fíjate que bueno estos dos equipos que son muy rivales pero ahora Nicolás Castillo el paso que estuvo en Europa fue muy fugaz, el Benfica no le daba minutos y bueno el jugador estaba viendo la posibilidad de regresar al fútbol mexicano, le dieron, bueno le abrieron las puertas, el América desde que sabían que Nicolás Castillo estaba en negociaciones, el América no dudó en comprarlo y bueno se vuelve un refuerzo bomba para este equipo y es, va a ser la punta que va a ser quien meta los goles ahí en el América, se espera que bueno este jugador traiga un buen rendimiento porque bueno de cayó mucho ahí en el Benfico Fue banca en la Liga. Es muy complicado recuperarlo cuando eres banca, ¿no? Sí, fue banca en la Liga NOS, bueno por ahí también va a ser dupla con Roger Martínez, este colombiano que es la punta del ataque del América junto con Oribe Peralta y Henry Martín y se espera, bueno mencionarte que pagaron 10 millones de dólares conjunto del América al Benfica, al final de cuentas le hacen caso por esta oferta porque bueno un equipo de Turquía que lo quería, Nicolás Castillo lo quería nada más cedido por 4.5 millones y el Benfica dijo no sabes qué, siempre no, América si te hago caso y bueno termina viniendo Castillo a la Liga para muchos pues igual que lo de la Juni, igual que lo del Titán Salcedo, pues es retroceder pero también es quedar con esa culpa, ¿no? De no regresar a tu equipo en el que lograste muchos éxitos como Pumas, ¿no? Que fue goleador en los equipos. Y se espera que bueno debute con el Pumas, ¿no? Allá en CEU va a ser muy complicado, ya saben como en la afición de Pumas que es muy, muy, muy celosa y muy aguerrida y pues bueno a ver qué pasa con este jugador. Y nos vamos con la última información porque este domingo es el Super Bowl, Nueva Inglaterra enfrenta a los Rams. Así es. Un partido muy, muy aguerrido también, Super Bowl. Domingo a las 5 de la tarde. Domingo 5 y media de la tarde es en el Mercedes Benz Stadium. Este Mercedes Benz Stadium, recordando, bueno, haciendo referencia al fútbol, es el estadio del campeón, el Atlanta United. Este estadio muy bonito, por cierto, que está en Atlanta, Georgia. Y bueno, Patriotas y Rams, por ahí la gente pues apoya más a los Patriotas. Las Patriotas es el equipo habitual de todos los Super Bowls. Los Pats. La mayoría. Y vamos a ver si pues esa etiqueta de favorito la pueden hacer. Y bueno, hay que recordar que Nueva Inglaterra tiene a su mariscal el gran, el estrella que es Tom Brady, que bueno, la verdad es que es un jugador que ha ganado Super Bowls importantes. En esta edición número 53 definitivamente Pats son los favoritos. En un partido también que clasificaron a estas instancias, complicado, pero bueno, eran los favoritos y son los favoritos para ganar. Así es, y los Rams también fueron ganadores de la NFC y bueno, también tienen a su core back, Yarel Goff, también va a ser pues un duelo de titanes prácticamente. Los Rams que quieren, anhelan ese Super Bowl y esperemos que sí puedan, que puedan demostrar lo que demostraron cuando disputaron la final de conferencia en donde yo pude ver ese partido y fue un partidazo, vinieron de atrás, empatan y luego le dieron la vuelta al marcador y esperemos que eso suceda en el Mercedes Benz Stadium este sábado a las cinco y media de la tarde. Así es, y bueno, el show de medio tiempo, Maron Five va a cantar en este estado, en este partido tan importante. Toño Zúñiga, nos vamos, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, gracias a la gente que nos vio y nos siguió. Bueno, vamos a ver si el lunes viene el invitado que ha decido de Super Bowl y más información el día lunes al mediodía. Muchísimas gracias, mi nombre es Adrián Cisneros, cuídense y nos vemos lunes y viernes a las 12 con información deportiva acá en Cuarto Poder MX. Cuídense mucho, hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego.